La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En todos estos días y especialmente desde que se ha conocido la noticia del juicio, un juicio que nunca tenía que haberse producido, porque tenemos una querella interpuesta a una jueza por prevaricación. Ya esperaba yo que en este juicio podía pasar esto. Y podéis decir, ¿es que hay jurado? Pues sí, había jurado. Y unas cuestiones técnicas que dirimir para las que ese jurado, pues como es natural, no está preparado. Pero yo no voy a hablar del juicio de ayer porque no tuvo nunca que haberse producido. Después de la prevaricación, manipulación, durante la fase de instrucción de una jueza que además incluso se lleva muy bien con la de ayer. Y no para nada voy a hablar del juicio que terminó ayer porque hay que analizarlo, hay que verlo. Estamos esperando las grabaciones para analizar todo esto. Sí tengo que decir que los careos no nos los permitieron. Pedimos careos con todos estos acusadores. Mis anteriores concejales que tuve yo en el PSOE, que estaban a mi lado y que en masa fueron allí. Y yo quería haber tenido un careo contra esos acusadores con sus testimonios. Pues no lo permitió la jueza. Entonces, por la magistrada que presidía ese tribunal, que si se pretende dirimir la verdad de algo y si es un juicio, lo normal es que no se tenga que correr tanto que se esté el tiempo necesario. Y que además todas las posibilidades que haya de entendimiento, de esclarecimiento de la verdad, pues que se apuren al máximo y se utilicen todas. No fue así. Pero bueno, yo digo que de ese juicio no voy a hacer. Sí voy a hablar de los testigos, como es natural. Porque los testigos míos es como si no hubiesen existido. No alcanzo a comprender cómo se pueden hacer las cosas de esa manera. Pero en fin, voy a hablar de esos testigos y sobre todo de que, como es natural, esto tiene sus recursos. Bueno, primero tendrán que dirimir la querella. Porque si la querella va a buen término, que ya, como uno ya, no me refiero de nada ni de nadie, ¿no? Y aunque diga, espero que en algún momento, en algún estamento de la justicia me encuentre alguien que verdaderamente lo sea o que la aplique como tal o que su voluntad no está sometida al sistema ni a otros poderes o que no tema a nadie o que no esté esperando una promoción, ni un cargo, ni una nominación para nada. Pido, por favor, encontrarme con esa persona. Ahora, para eso sí necesito suerte. Me han dicho muchas personas en todo este tiempo, Juan, suerte, que tengas mucha suerte. Necesito suerte para encontrarme, como decía el filósofo, a un hombre o a una mujer, de verdad. Que lo sea, que lo sea por encima de todo y que el honor sea su bandera de verdad. Y que no lo sea, pues bueno, sabrá en su conciencia si lo es o no lo es. Pero bueno, eso normalmente no se reconoce y mucho menos en público. Ni siquiera los confesionarios ya. Por lo tanto, voy a agotar todas las vías que da la ley en todos los sentidos. Hay cuatro o cinco cosas por delante. O sea que si alguien piensa que me va a hacer desaparecer de aquí, mal asunto. Yo creo que no lo van a conseguir de momento. Que sufro un revés de este tipo. Bueno, me levanto. Estoy acostumbrado. He estado en muchas vicisitudes de estas y no me va a amedrentar nadie. Y menos con el cariño de todos y todas esos hombres y mujeres que me apoyan. Y los que hay en la calle, ¿eh? Que luego habrá quien aproveche esto para que no le caiga bien, al que crea que sea culpable de haberle hecho alguna cosa que no... O que crea que yo le he puesto la multa de tráfico. O el otro que no lo enchufé porque yo no he acostumbrado a eso. Los testigos de la otra parte sí están enchufados. Yo no he acostumbrado a eso ni le he hecho favores. Por eso se han ido con la otra parte. Claro, yo me fui con la parte del pueblo. Por eso yo puedo andar por el pueblo, la ciudad de Linares. Y a ellos les cuesta mucho trabajo pasearse. Allá en el juicio no me miró ni antes de ayer, ni el otro, ni el otro. No me miraban a los ojos. Y mira que yo no les quitaba ojos. No fue capaz ninguno y ninguna de mirarme a los ojos. El jurado luego después, salvo un par de personas, tampoco. ¿Por qué sería? De cualquier manera, les digo que está claro que ya han recibido todos esos testigos. Curiosamente, todos del PSOE, yo llevé testigos, unos del PSOE, otros que eran del PSOE, incluso de su parte, peritos, informes, para nada contaron. De hecho, no permitieron que se reflejaran en el ataque. Pero sobre todo, lo que duele es ver a personas en las que has confiado, que se lo has dado todo. Claro, ¿cómo te van a mirar a los ojos? No puede. Con absoluta nobleza. ¿Qué dicen que le he dado alguna voz? Claro, que le he dado alguna voz. Porque algunos había que arrearlo. Como a las yuntas de la abranza. Y lo único que les digo es que esas personas, que las voy a enumerar, las voy a enumerar, porque todo el mundo sabe quién soy yo. Y aquí Billy pendiado por unas o por otras razones, pero aquí expuesto, ¿no? Bien, esto empieza cuando Daniel Campos López, Ahora, según confiesa y dice, enfermo mental, enajenado mental, yo diría más bien que un tonto útil. Lo usaron para ponerme una querella. Cuando le sirvió, para lo que le sirvió, le dieron la patada al charlot. Como sabéis, todo el mundo bien, ¿no? Solo espero que su conciencia le ayude a recuperar la salud mental. Pero tiene mucho que guardar. Claro. Si es que es diputado en diputación. Está liberado en diputación. Si es que es diputado provincial. Y con personas cercanas que dependen mucho del PSOE y que probablemente no estuvieran en el PSOE, sí. Él contraría. Uy, se deja llevar por sus sentimientos que tiene ahora mismo hacia algunos del PSOE y el propio PSOE, y no al propio PSOE, a algunos dirigentes del PSOE. Que todos sabemos de lo que estoy hablando. Porque si tiene un cariño con la P. Parra, se tiene un cariño especial. Y eso que no se sabe muy bien. Dice que no es su jefa. Sí, política. Es tu jefa, políticamente, porque es tu vicepresidenta. Y tú no sirves ni para hacer mal. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? La siguiente testigo es Doña Pilar Parra. Testigo de la mano que mece la cuna. Tanto que es la que le paga la nómina a todos, todos y todas. Bueno, creo que alguna persona no, otro como está jubilado, pero sí a sus familiares. Hay que tener la cara muy dura. Hay que ser deshonestos, deshonestas, para vender a una persona. Y venderse a sí mismo, someter la voluntad y vender a una persona que lo ha dado todo por ellos, con mentiras, además. Y yo, qué valedad, que me puedan meter en la cárcel. No, que creen por saco. A mí yo me he buscado ya mi puestecito en la diputación, que es la casa de acogida de los políticos que no valen, los frustrados, los que pierden. Es un centro de acogida a políticos denostados, como todos sabemos, no solamente de Linares, de otros lugares. Como veréis, sigo ganándome los cariños de esta gente. Pero es porque si pensaban, y se lo he dicho muchas veces, provocar en mí un efecto, que sepan que provocan el contrario. Yo, cada vez que me hacen algo de este tipo, me creceré más y seguiré diciendo la verdad. Que si yo hubiera dicho la mentira desde el principio, no estaba aquí ahora mismo explicando esto. Vuelvo a decir, estaba en Madrid con una pensión ya ganada vitalicia. Os lo puedo asegurar, si yo no pongo por delante Linares. Porque ¿dónde estaban todos estos testigos concejales míos? La sazón en aquel momento, tío no, del PSOE. Ya veo que el mío no era. No he sufrido en mis carnes que no eran míos. Eran de sí mismos. Y que han utilizado al PSOE, que no quiero mezclar las siglas con las personas. No quiero mezclarlo. Porque Reyes y Parra están acostumbrados a comprarlo todo. Lo que es verdad es que nunca han pasado ni siquiera por la puerta de la tienda del honor. Donde vendan honor. Aunque sean pequeñas dosis de honor. Esa tienda no la han pisado nunca. Ahora, comprar voluntades, ahí estamos. Ahí están. Y toda la orquesta, como os digo, la presidenta económica es la que firma, supongo, hombre, el diputado de personal será quien firme determinadas nóminas. Pero, ella firma las nóminas del 99% de las personas que estaban allí de testigos. De las personas, sino directamente de ellos, de sus familiares. Y ahora os diré por qué. Familiares, hijos, hermanos, o aspirantes a promoción política, que también los había. Si seguimos con la lista, nos vamos al señor Luis Moya, testigo. Mira que Luis, después de 20 años, ahí al lado, no se es capaz de mirarme a la cara. Por cierto, es el único que no es capaz ni siquiera de decir que yo era el responsable de las cuentas. Claro, ya, la conciencia. Porque, ya os digo, todos están recibiendo sus 30, ya han recibido sus 30 monedas de plata. Luis, por supuesto, tengo ganas de verlo esta Semana Santa, debajo del paso de la expiración. Y tengo ganas de verlo como un lugar en misa, dándose golpes de pecho. Tengo ganas de verlo. No sé cómo pueden. Y luego está la que no sabía de qué iba, la que me daba el dinero en un... ¿Cómo decía? No, es que yo se lo daba entre un periódico. No, a verlo colgado en un árbol de Navidad y me lo llevas colgado. No, mira, este no es el árbol de Navidad. Pero, ahí está la confesión. O sea, que iba... O sea, que yo no he ido al banco, ¿no? Nunca. En siete años. Estamos hablando de siete años, ¿eh? Casi siete años. Yo no he ido al banco nunca. Ha ido ella. Es que ha estado engañando a Pilar Parra. Vuelvo a decir lo mismo. Y la otra, que ha firmado ciento y pico talones, más los que haya firmado de otra índole. Y tampoco sabía que estaba firmando eso. Pero si es que eso no se lo cree nadie. Pero es que esa hipocresía, es que ese cinismo, es que no le da vergüenza. Yo, por eso, hombre, no sé, espero estar en las oraciones de Luis Moya o en algún Padre Nuestro que pueda rezar por ahí. Pero, desde luego, yo no me encomiendo a, ni siquiera apelo a su conciencia, porque no tienen conciencia. Eso sí, apelo a su memoria, de todos y todas. Estos falsos testimoniantes, embusteros, perjuros, porque son perjuros. La jueza no le dio mucha importancia al perjuro, no, pero da igual. Pero como esto es una cosa, te pregunta, ¿usted viene a decir la verdad, toda la verdad, la verdad y todas esas cosas? O sea, sí, y ahora suerte ahí, y a sabiendas, pero le vendría bien a la parte tribunalesca, le vendría bien también ese perjuro, por la razón que sea. Y esta señora dice que, pues claro, si vas a cobrarlo para pagármelo, que me lo ibas a dar así, de todo el mundo, de las ocho puertas, pues es normal, ¿no? ¿Por qué le dais esos tintes? Que luego se aprovecha eso informativamente, como sabéis, para parecer que… Pero cuando ella me pagaba a mí ese dinero, que estaba pactado, si no, en siete años. ¿Vosotros creéis que una situación se mantiene siete años así y apuntado en las matrices de los talones? ¿Qué pasa? Eso no lo ha visto nadie. Eso no lo ve la justicia. Es que la justicia… No, dice, es que ha sustraído, pero ¿cómo me ha sustraído? Si está ahí apuntado, si han ido, si es que están hasta las cámaras de los bancos, donde ha ido a cobrar y lo ha firmado, y las parras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que había que castigarme a mí después de irme con 15 autobuses a Sevilla a protestar por cómo estaba mi pueblo siendo tratado? ¿No? ¿Dónde estaban estos? Porque no estaban en Sevilla. ¿Visteis alguno de ellos en Sevilla, alguna de ellas? ¿Los visteis en el autobús? O aunque hubieran ido en otras… ¿Visteis a campos allí? Era parlamentario por entonces, creo. ¿Dónde estaban? Porque Susana Díaz estaba inaugurando un campo de golf en Marbella. En un hotel, una primera piedra de un hotel de lujo en Marbella. Vaya hombre. ¿Dónde estaban cuando el pueblo de Linares salió a reivindicar lo que…? ¿Dónde estaban cuando había que pelear por el plan de futuro de Linares? Y yo dije… En la sala de prensa del ayuntamiento, ¿sabéis que la rueda de prensa está por ahí? Todo está ahí en esas ruedas de prensa registrado. Y se puede contrastar lo que estoy diciendo aquí. Cuando dije, mi partido, yo me voy con la gente, con los ciudadanos, con los linarenses. Yo no puedo estar con alguien, con un partido que abandona, que no cumple, que miente y que abandona a los ciudadanos y a las personas que lo han apoyado. Y ni siquiera dan la cara, que es lo que pasaba. ¿Ya acordáis? Vino Susana Díaz con todo el cindismo del mundo y dijo… Es que no me han invitado. Ah, pero Juan… Ah, que estaba Juan todavía. Vaya, por Dios. Eso es lo mismo que el juicio. Son iguales todos, cortados por la misma. Porque no tienen honor. Sigo con los testigos y testigas. Claro, Dolores Minguez es que le habían dicho, tú dejas de ser aquí administrativo, como no mientas y digas lo que te decimos. Joder, pero que bien que al pie de la letra se ha tomado eso la señora Minguez. Llamamos tres secretarios, cuatro generales. Por cierto, yo le facilité el estar ahí. Se ve que alguien le ofreció más después. O sencillamente para machacarme a mí, pues tenía que… Esto. Mentir. Vaya unos ejemplos para sus hijos e hijas. Vaya unos ejemplos de honor para sus… Y para la gente que puedan conocer, ¿eh? Lo que hay que hacer es para estar con todo el mundo. Luego llegamos a otra testigo, la señora Cobo. Obtiene puestos de libre designación, además que la entrevista se la hace Pilar Parra. Otra. Cuidado con el trabajo que le ha costado a esa muchacha hacerse con un empleo, ¿eh? Porque, ve, cómo lo ha peleado, ¿eh? Pues también la han premiado. Pero será por la manera que tuvo de defender el centro tecnológico de infraestructuras críticas. Aquello que tanto trabajo me costó, que como veréis ahora con la guerra y todo eso, se habla mucho de esto, ¿verdad? Pero eso había que verlo hace 15 años cuando había que ver eso. Y nosotros no tenemos eso porque esta señora, Ana Cobo, nos tomó el pelo. ¿Os acordáis de la última rueda de prensa en esas oficinas? Que ahora vienen otros a decir que es ver si... No, tienen a que ver con lo que venía ahí, con lo que hay. No paro tampoco a nadie. Ahí venía lo que venía y nos lo han robado. Y esta señora, siendo delegada del gobierno, ni peleó por eso. Ni peleó por el puerto seco. Ni peleó por el plan de futuro de Linares. Pero eso sí, ahora es la gerente de Geolí. Meritazo. Todo viene por mérito, capacidad y sobre todo igualdad con las demás personas del mundo. A Carmen Domínguez también. Pero luego, cuando veamos los estes del pleno, del juicio, cuando veamos las cosas, veremos las alusiones que hace el jurado. Y a quién menciona que ya... Eso será producto de otro análisis posterior, cuando lo tengamos bien visto. Y yo pueda decir las cosas como son. Porque ahora mismo hablaría un tanto de memoria. Y quiero decir las cosas que no se puedan rebatir, por ser ciertas, demostradas y ahí grabadas. Carmen Domínguez está claro que necesita otro puesto de libre designación. No entiendo exactitud tampoco. Y luego tenemos a Rafael San Pedro. Veis que son todos los desertores del equipo de gobierno anterior. Absolutamente todos los desertores, aquellos que se fueron y que luego hicimos un gobierno de concertación con el apoyo y la responsabilidad de todo el resto de corporación. Luego también, detestigo a Ido Rodríguez Méndez. No sé si le quedará algún familiar que no le haya colocado Pilar Parra. No lo sé. Pero ya me diréis lo que pintaba, lo que no pintaba, lo que dejaba de pintar. Y dónde están sus intereses. Yo lo que os digo es que, como estaréis viendo y veréis esto, ruedas de prensa, ya estaréis algunos rechinando vuestras ventaduras. Es que necesitabais hacerme todo este daño. Por echaros al bolsillo, ¿qué? Hacerme este daño a mí y hacérselo a mi familia. Con las mismas, os deseo a todos y todas, embusteros y embusteras, sin honor, deshonestos y deshonestas, comprados y enchufados y enchufadas. Os deseo lo mismo a ustedes y a los que les rodean. A algunos ya les está pasando. Así es que, como no me gusta andar con rodeos, desde aquí os maldigo. Por malignos y malignas. Hay demasiadas voluntades compradas en este mundo, por desgracia. Pero no creéis que esto va a terminar aquí, ¿eh? Esto tiene su recorrido, como he dicho antes. No tiene el efecto que pretendíais, ni lo va a tener. Y voy a estar aquí, ¿eh? No os preocupéis, que voy a estar aquí. Y, desde luego, como ya os decía anteriormente, a vuestras conciencias no puedo atender, porque no las tenéis. Pero a vuestra memoria, sí quisiera que me tuvierais en vuestras mentes, en el estado de vigilia y en el de sueño. Porque yo os voy a tener muy pendientes, muy presentes en la mía. Os lo puedo asegurar. Podríais haber defendido Linares con esa unidad, con esa... en su momento. Vuestro pueblo, vuestra obligación, vuestro... Que es que no me quedo nada más que Joaquín Robles y al Sánchez. Uno porque estaba jubilado, el otro porque se iba a jubilar. Y tienen honor. Claro está. Os de me han mirado donde estáis, es verdad. Personalmente habéis ganado mucho más, porque ya tenéis un puesto en la administración. Espero que si cambia de signo político, seáis los primeros en que os manden al carajo. Porque no lo merecéis. Porque hay muchísimas criaturas que se tienen que buscar la vida y un empleo. Presentarse a miles oposiciones. Por capacidad, mérito y no sé qué cosa más. Y ustedes, como estáis la señora Parra, los mete a dedos. Ah. Y el otro comprador de voluntades, que ha echado la ruina a la provincia, el que no ha peleado por esta ciudad ni ha defendido sus intereses. Y ha preferido machacar a los que nos hemos opuesto a la sumisión, a la disciplina de un partido y a engañar a nuestros pueblos y a nuestra gente. Yo no podía engañar a Linares como vosotras y vosotros. No podía. Es que yo, es que si hago eso, no puedo dormir. Por eso quizás, yo estoy en un partido político que se llama Linares I. Nunca entendisteis aquello de Linares I. Nunca. Nunca lo entendisteis. Primero era vosotros y unas siglas de las que os habéis aprovechado con mucha antigüedad solera y que le costaron la vida a mucha gente para que ahora lleguéis cuatro desalmados sin principio y sin valores a beneficiaros de ello. En fin, yo creo que me voy a someter ahora a las preguntas de todos los que quieran preguntarme sobre este asunto y solamente reiterarme en que seguiremos encontrándonos. Pero, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, darle las gracias a toda esta gente que me apoya incondicionalmente de ideologías distintas. He dicho muchas veces que aquí somos un partido mixto y que lo que ponemos por delante es lo que ponemos. Pues si los demás son capaces de aprender esto. No vamos a hablar más de nadie ni de unas siglas ni de otras. Para nada. Yo estoy hablando aquí de personas con honor o sin honor. Con principios y con valores o sin ninguno de ellos. Legales, leales o no. Así de sencillo. De verdad que no pretendemos aquí hacer ni pretendo yo ahora que estoy no puedo decir que estoy absolutamente tranquilo pues porque esta noche me he despertado por lo menos tres veces. Bueno, claro. No he dormido muy bien esta noche. Pero no por problemas de conciencia sino por el dolor y la rabia de la mezquindad humana. os puedo asegurar que no tengo el más mínimo miedo a nada ni a nadie con toga y sin toga y con la fuerza que me dan el aplauso que mandan los míos ahí y el respaldo de los que no están ahí porque no están militando aquí que algunos que hay ahí tampoco están militando con esa fuerza voy a tener a Juan Fernández aquí para rato le pese a quien le pese así es que bienvenido porque esto acaba de empezar como siempre gracias pues normalmente no sé estoy aprendiendo un montón de las ya ahora los procedimientos y esto pero yo creo que ahora hay que recurrir al TSJ que es lo más cercano a ese tribunal superior de justicia y luego pues está el tribunal supremo hay otra cosa intermedia que no me sé muy bien porque no no domino estas cosas todavía pero a este paso como voy a pasar por todas voy a hacer un experto voy a poner un bufete cuando espero vivir lo suficiente para aprovechar esta experiencia que entre la política y la jurídica voy a ser un asesor y y luego pues pues si hay que irse a Extrasburgo pues allí nos veremos ningún problema bueno lo que quiera la magistrada si ya me lo espero todo me espero todo da igual no no me puede dar igual porque no me da igual ¿no? pero como me lo espero todo como ya ha pasado por tanto pues bueno pues que sigan sigan si es que esto hay una sinergia de voluntades entre los poderes porque mucha gente que depende uno porque lo ofende otros porque se envenenan a otros los otros porque se deben a otros y tienen que no sé cuánto los otros porque son elegidos por otros ya lo he dicho al principio si es que ¿qué les puedo decir a ustedes que son también trabajadores de los medios y dependen de lo que dependen y la variabilidad de las cosas en el mundo y de la si es que pero luego hay un límite hay un un mínimo donde aparece el honor personal y donde aparece pues la propia conciencia si se tiene si no pues pues te vende y yo no me voy a vender no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer y estoy vendido a Linares entonces tengo esa obsesión y voy a seguir así por eso llevo treinta y dos años el año que viene en Linares en ese ayuntamiento y no necesito ningún puesto político y nadie se puede buscar más líos que yo porque hay quien me dice joder cómo te complica la vida es que eres experto en complicarse la vida sí claro es que yo podía yo podía haber sido pues como los demás vale pues no pues no porque he visto muchas películas del capitán de TV del capitán trueno cuando era chico del jabato drobijú fraijuníperosierra todo esas cosas pues se te clavan y se te meten aquí la vida de Jesucristo porque no la Biblia que no la metían de pequeño no está mal está mal quitando algunas cosas que son represoras pues todas esas cosas no están mal pero ahora mismo me siento que es por donde iba a empezar cuando me senté aquí con ustedes me siento como un periodista en Rusia o como un manifestante en Moscú contra la guerra igual más o menos esta mañana viendo las noticias digo pues no me siento yo y acordándome de lo de ayer pues no me siento yo como un periodista en Rusia o como un manifestante contra la guerra en Moscú ya está pues encerrado y el tiempo que decidan algunos que entienden que has dicho algo que es que no no les parece bien a alguien ¿no? estás contra el sistema que podería que podería que no? Gracias por ver el video.